¡Qué pachot! ¡Lacuachas! ¡Lacuaches! ¡Lacuachos! Creo que no tiene ningún sentido diferenciar el género porque en realidad el animalito, el tlacuache real, tiene ambos genitales, entonces no tiene ningún sentido. Pero de eso no va a tratar este video. Si estás aquí es porque muy seguramente o estudias en la ENA o quieres entrar a estudiar ahí. Bueno, tal vez también es posible que no tienes ni idea de lo que es la etnohistoria y se te hizo interesante ese etno antes de historia y te dio curiosidad venir a ver qué es. Debo aclarar que el video no trata exactamente sobre lo que es la etnohistoria. De eso voy a hablar en el siguiente video. Este video es más para platicar cómo es la experiencia estudiando la carrera. Pero entiendo que no puedo hablar de eso sin por lo menos dar una introducción a lo que es la etnohistoria porque en nuestro país y prácticamente en todo el mundo esta carrera no se conoce. Entonces voy a dar una definición, una suerte de definición a muy grandes rasgos que no a todas nos va a acomodar y que no a todas nos vamos a sentir cómodas con ella pero nos va a funcionar para saber por lo menos de qué estamos hablando. Entonces, podemos decir que en un primer lugar la etnohistoria se puede entender como la hija de otras dos disciplinas, la antropología y la historia. Entonces llega antropología, llega historia y tienen a la etnohistoria. Esto en un sentido de metodología, es decir, la etnohistoria va a tener el trabajo de campo de la antropología pero también va a tener el trabajo de archivo de la historia, ¿no? Y en general las fuentes de la etnohistoria van a ser bastante amplias. Pero no nada más es eso. La etnohistoria también se puede entender como una contraposición política de la historia. Aquí hay todo un rollo académico. Bueno, la etnohistoria en sí es un rollo académico, ¿no? Mucha gente ni siquiera la considera una ciencia, una... ¿Saben? O sea, mucha gente ni siquiera sabe que existe esta licenciatura, que es lo que les decía al principio, ni en la propia ENA, ¿no? Entonces es todo un rollo. Pero sí que a las que estamos en formación para ser licenciadas en etnohistoria se nos dice lo siguiente. La etnohistoria también es una suerte de contraposición política a la historia. Es decir, la historia tal y como la conocemos, la historia... Volteo para allá porque está en un libro de historia. Por poner un ejemplo, esto es historia. Historia de México del sexto grado. Y esta historia, por decirlo de alguna manera, la contaron los vencedores. La etnohistoria la cuentan las vencidas, los vencidos. Por ejemplo, en el catálogo de la ENA, estos folletos que da la ENA para que te enteres de qué tratan sus carreras, que no sé exactamente dónde los da, y quizá deberían darles más difusión, según yo solo están en su página, pero mucha gente ni siquiera sabe que existe la ENA, en fin. Ahí dice que la etnohistoria también estudia los contactos. ¿Cómo los contactos? Sí, digamos los choques de cosmovisión. Por ejemplo, la conquista, la invasión a América, fue un contacto de cosmovisiones, ¿no? Entonces, podría decirse que la historia escribió ese contacto, sí, y lo estudió, pero desde la visión de los vencedores. Y la visión de los vencidos se quedó bastante de ladito, no fue tan importante. Entonces, nosotras, las etnohistoriadoras, los etnohistoriadores, rescatamos esas voces. Básicamente de eso se trata. Pero no solamente hablamos de la invasión europea y los años de dominación, también hablamos de muchos otros choques, ¿no? Básicamente, cualquier choque de cosmovisión nos va a interesar a las etnohistoriadoras, y específicamente la visión de el vencido o el oprimido, la oprimida, ¿no? Por ejemplo, en todo este tema del patriarcado y el capitalismo nos van a interesar, en el tema del patriarcado, nos va a interesar la voz de las mujeres, ¿no? Una buena etnohistoriadora va a trabajar la voz de las mujeres y está trabajando con el tema del patriarcado. Dentro del capitalismo, una etnohistoriadora trabajaría, por ejemplo, con los obreros, las obreras, ¿no? Por poner un ejemplo, por poner, en realidad, varios ejemplos. Eso es la etnohistoria. Es como la historia peruvista desde otra perspectiva. Les digo, seguramente van a llegar muchos historiadores y muchas historiadoras que se van a sentir bastante ofendidas y ofendidos con esto, y realmente lo lamento, porque creo que hay buenos historiadores que también hacen esto. Entonces, hay una cuestión ahí que tendríamos que corregir como profesionistas, ¿no? Pero sí es cierto que hasta hace un tiempo las historiadoras y los historiadores sí contaban esa gran historia. Entonces, con personajes principales, fechas importantes, y, bueno, no quiero entrar mucho en ese detalle. Quisiera más poder profundizar en la experiencia de estudiar esta licenciatura en la ENA. La verdad es que a mí, en lo particular, me cambió la vida, me cambió completamente la existencia. Llevamos materias de todo tipo. En primer semestre, que por cierto tengo un video ya sobre mi primer semestre, que se los voy a dejar por aquí, llevamos materias como arqueología del área maya, arqueología de centro, golfo y occidente, llevamos teoría antropológica, en realidad llevamos materias de todo tipo. En realidad también estamos muy preparados. Se los decía hace poco en el video que les hice sobre estudiar arqueología en la ENA, que también se los voy a dejar por aquí si es que tienen curiosidad de cómo es. Y básicamente les decía eso, ¿no? O sea, ellos y ellas llevan bastante de historia, ¿no? Salen bastante preparados en historia. Pero también nosotras, las etohistoriadoras, salimos bastante preparadas en arqueología, en antropología, en realidad, como que en todas las carreras de la ENA nos preparamos bastante en las demás materias. No tanto como se quisiera, justamente apenas estaba platicando una profesora que se ha perdido, pues, mucho, pero bueno, se ha perdido en general. La realidad es que sí se sigue intentando que estemos completas, ¿no? Que nuestras licenciaturas sean bastante completas, que seamos científicos sociales completos y completas. Eso es lo que se está intentando. Y yo creo que se está logrando. Mi experiencia en particular en la licenciatura de mi historia, la verdad es que, les estaba contando, me cambió la vida por completo. Para mí, lo digo un poco en ese video de mi primer semestre, fue como tomar terapia y todavía lo es. Digo, ahorita ya avancé varios semestres y ya no es lo mismo que en el primer semestre, que dices, ¡ay, sí! Todo me encanta y todo me maravilla. Ahorita ya encuentro contraposiciones políticas dentro de mi propia carrera. Yo, al mismo tiempo, siempre he sido de irme a tomar materias en otras academias. Entonces, obviamente que de pronto chocar con que hay gente que sigue creyendo que la historia no existe o que la historia no sirve para nada, pues, obviamente, sí es como, ¡ay, no puede ser! Pero, bueno, finalmente, pues, sigo, sigo y sigo aquí porque sigue siendo una carrera muy apasionante y sigo sintiendo la política en mi carrera y sigo sintiendo que el conocimiento realmente me está cambiando la vida, ¿no? Les voy a ser honesta, justamente una de mis últimas reflexiones en las que me ha ayudado bastante la historia tuvo que ver con el tema per se de la academia, ¿no? Yo, antes de entrar a la universidad, pensaba que ya no tenía ningún sentido estudiar, ¿no? En estos tiempos, en nuestro país, siendo nuestro país tan malo en educación, era como, pues, ¿para qué entras a la universidad? Si la universidad es terrible, ¿no? Tiene conocimientos que cortan y es mejor, a lo mejor, el conocimiento colectivo, ir a las comunidades, otro tipo de conocimiento. Y la verdad es que hoy en día todavía creo que otros tipos de conocimientos son necesarios y que es necesario viajar y que es necesario tomar cursos y que es necesario hablar directamente con la gente y conocerla y que es necesario salir de fiesta y qué es decir. Pero ahora también estoy convencida de que ir a la universidad también es necesario precisamente para cambiar las cosas, ¿no? Y eso yo sé que me lo dio mi carrera y que si no hubiera sido por mi carrera, la verdad es que nunca hubiera pensado que estaba siendo de alguna manera manipulada para ya no estudiar, para ya no adquirir más conocimiento, ¿no? Yo a la ENA, a la carrera de mi historia, entré de pura. O sea, yo no quería realmente ir a la universidad, me dio curiosidad. Dije, bueno, entro un semestre a ver qué onda y ya no pretendía terminarla. Yo no pretendía terminar la universidad. Pero ya estando adentro fue que me empecé a dar cuenta y dije, no, estudia, conoce, aprende más y más y más y más, ¿no? Ahorita para mí es hermoso porque de pronto estudiar en mi historia es que de repente estás leyendo textos súper complejos, pero de repente también estás usando como fuente literatura clásica, de repente estás estudiando poesía de mujeres mayas, cantos mayas, de repente ya andas ahí metida en algún pueblo o en algún valle porque pues tienes que viajar muchísimo, como ya andas hablando con personas que no hablan tu idioma. ¿Quién sabe cómo le haces? Pero lo haces. Esto es prácticamente estudiar etnohistoria. La verdad es que yo sí les recomiendo muchísimo entrar a la licenciatura de etnohistoria. Les recomiendo cañón, de verdad. Y digo, yo no gano nada. O sea, ahora sí que esto no es pagado, como luego dicen los youtubers. No me pagan por esto, aunque deberían. Pero sí que lo recomiendo. Sí que lo recomiendo. Recomiendo entrar y no tanto por un tema de que, ay, sí, después de eso seguramente van a tener un buen trabajo y seguramente yo sé que las cosas están muy difíciles en ese sentido. Pero de todas maneras, creo que vale la pena. Creo que vale la pena tener el conocimiento. El conocimiento que hay aquí y después de eso vemos que, hombre, ya sí que está difícil lo que estoy diciendo porque ¿cómo le hacemos para estudiar? Si no hay dinero. Bueno, lo sé, yo lo sé. Pero verdaderamente espero que encuentren de alguna manera porque estudiar etnohistoria les puede cambiar la vida. De pronto van a estar viendo literatura, filosofía, textos antropológicos. Van a aprender muchísimo. Así que si quieren entrar, seguramente nos vamos a ver muy pronto por acá. Futuras colegas, futuros colegas. Y si ya son actualmente mis colegas, pues saludos y nos vemos prontito. ¡Gracias!